En la mesa de las fiestas no somos cantantes, pero cantamos. No somos actores, pero actuamos. No somos humoristas, pero reímos. Lo que sí que somos es amantes de Valencia. Con un gran equipo. Raúl Luis, Julián García, Susana Martínez, Artur Pan, Javier Soria, Vicente Fernández y coordinando Miguel Ángel Bustos. Lunes, miércoles y jueves de 20 a 21 horas te traemos la mesa de las fiestas. La fiesta en la radio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Hermano. Este niño y gozo, guardando el mandamiento y nervioso, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y vosotros, padres y padrinos, ¿estéis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Sí. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!